Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí cumpliendo con otro video para ayudarnos a comunicarnos mejor en estos días en que estamos en una cuarentena donde debemos cuidarnos todos. Y también es importante cuidar los afectos, cuidar las relaciones. Y una de las formas en que podemos cuidarlas mejor es mantener una buena comunicación. ¿Y esto cómo se logra? Es tratando de conocer cómo la otra persona percibe al mundo, cómo siente lo que nosotros le decimos, lo que nosotros escribimos. Y de esta forma podemos así mantener una buena comunicación también a la distancia. Y esto nos sirve no solo para este momento, sino para siempre, para nuestra vida, para cómo relacionarnos. Tanto a los adultos como a los niños. Y ya lo vamos a ver. En el video anterior yo terminaba preguntándoles si ustedes saben si son visuales, si son auditivos o si son kinestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Visuales, por supuesto, todo lo percibimos a través del sentido de la vista. Lo mismo los auditivos a través del sentido de la audición. Y los kinestésicos son los que reciben a través de las sensaciones del tacto, del gusto, del olfato. Para conocer cómo es y cómo son los sentidos que utiliza la persona con la que estamos comunicándonos, tenemos que tener en cuenta tres tips. Uno es el movimiento de sus ojos. La otra es los verbos que utiliza en sus conversaciones o en sus textos. Y la tercera es el movimiento que hace con toda su estructura física. Vamos a comenzar por los visuales. Los visuales perciben al mundo a través de la visión. Y son personas muy enérgicas que tienen muchísima energía. No paran en todo el día. Mueven muchísimo las manos. Gesticulan todo el tiempo. Hablan muy rápido, a muy alta velocidad y muy alto volumen. Y eso hace que sean personas con las que todo el tiempo van a usar predicados que digan Viste tal cosa, mira aquello, viste, te lo dije, viste, te lo dije. Entonces ahí estamos identificando a las personas que son visuales. Usan muchísimo los ojos para señalar algo. Cuando están mirando para arriba, a la derecha, quiere decir que están recreando una imagen. Y cuando miran hacia la izquierda, hacia arriba, es porque la están recordando. Estos son algunos tips de las personas visuales que es muy fácil de identificarlos. Ahora vamos a hablar de los auditivos. Son personas que perciben al mundo a través del sentido de los oídos. Son personas que tienen energía más calma que los visuales. Su voz es muy melodiosa, muy expresiva, casi musical. Tienen un sentido muy desarrollado, como decíamos, del oído. Porque captan todo lo que escuchan, lo recuerdan. Y son muy cuidadosas al momento de expresarlo verbalmente. Puede ser que giren su cabeza así como para un costado, como para escuchar mejor. También tienen expresiones como, no sé, no me suena. Quizás le estábamos hablando de un cuadro. Si había visto tal cuadro y él puede llegar a decir, o ella, puede llegar a decir, no sé, no me suena. Entonces, de esa forma nos estamos identificando con alguien que es auditivo. Sus ojos, que hablábamos anteriormente de tener, prestar mucha atención en cuanto es el, como es el movimiento de los ojos. Sus ojos van a, si giran a la derecha, o sea, es a la altura de los oídos, van a tener un sonido que recuerdan. Y si es a la izquierda, van a tener un sonido que van a crear o a inventar en ese momento. Cuando hablamos de sonido, me refiero a, puede ser un sonido, una música, una canción, o puede ser algo que ellos hayan retenido que alguien les contó. Vamos a hablar ahora de los kinestésicos. Son aquellas personas que perciben a través de tres sentidos. El tacto, el gusto y el olfato. Son personas que tienen movimientos lentos, muy relajadas, priorizan la calidad de vida, tienen mucha aptitud para todo lo que tenga que ver con destreza física, profesores de educación física o de yoga. Y también son personas que necesitan permanentemente el contacto con los demás, el contacto físico con los demás. Van a tener expresiones como, es una persona cálida, lo siento acá, o esas cosas que hacen que pongan estos tres sentidos que hablamos anteriormente siempre en su vocabulario. Cuando ellos están mirando para abajo a la derecha es porque están tomando un mensaje y sintiéndolo en su cuerpo. Y si miran hacia abajo a la izquierda es como que están hablándose quizás hasta interiormente de alguna sensación recordada. Entonces, ¿para qué nos sirven estos tips? Para justamente poder comunicarnos mejor con los demás. Para que no haya el ruido que hablamos anteriormente en las comunicaciones. Si yo soy auditivo y estoy hablando con un visual, no puedo hablarle de algo sonoro solamente sin llevar eso mismo a algo visual. Por ejemplo, si yo soy auditiva y estoy hablando con alguien que es visual y les digo No, la verdad que el otro no va a retener nada de lo que le digas. Lo que sí va a hacer es que cuando eso mismo que les querés contar le pongas verbos que son de los visuales, ahí va a empezar a captarlo porque quiere decir que estamos en la misma modalidad que el otro. Eso hace que no sea el día de mañana, no, pero yo te lo dije, no, a mí no me dijiste nada. Y sí, bueno, es esas discusiones que, claro, si nosotros somos de una modalidad, el otro es de otra, vamos a tener un cortocircuito en la comunicación y eso va a hacer que yo me sienta frustrado, el otro también. Entonces, ahí es cuando se crean los problemas. Entonces, es importante conocer esto. No quiere decir que estas modalidades seamos una, otra u otra. No, nosotros podemos tener más de una, un poquito menos de otra y mucho menos de una tercera. Pero siempre tenemos las tres. Hay algunas de ellas que están más desarrolladas que otras y es por eso que debemos prestar atención cuando estamos con otra persona. También es importante esto llevarlo y también a futuro cuando se retomen todas las actividades en los colegios. En este momento los chicos están en la cuarentena, recibiendo tareas o, bueno, clases virtuales. Y también muchas veces lo reciben a través de un blog escrito. Entonces, está bueno que los maestros, los profesores puedan comprender. Sé que es difícil porque muchas veces son grupos numerosos en los que a veces se pierde ese trato personalizado. Pero es importante que los maestros puedan abarcar estas tres modalidades para que todos los chicos puedan comprenderlo. Los chicos todos nacemos con estas modalidades más desarrolladas unas que otras. Y los chicos también lo tienen eso. Entonces, muchas veces las maestras, que quizás son auditivas, le hablan a un chico que es visual o kinestésico o al revés. O la maestra es muy visual y el chico es auditivo. Entonces es como que no comprende lo que le están contando. Entonces es importante que la maestra capte esa modalidad, comprenda que no es que tenga algún problema de aprendizaje, sino que simplemente están hablando en dos lenguas diferentes. Como si hablara la maestra en francés y el alumno habla en chino. Bueno, chino no sería el mejor momento para decirlo, pero bueno, habla en otro idioma. Entonces a través de eso puede llegar a comunicarse mejor. El nene recibe su mensaje como corresponde y así se logran unos mejores resultados. Bueno, estos son algunos tips que más adelante vamos a seguir con un par más. Espero que les guste. Y si es así, pongan un me gusta. Así yo sé que esto tiene algún efecto y de alguna forma estoy ayudando para que tengamos una mejor comunicación entre todos. En este momento en el que solamente podemos vernos a través de dispositivos o escribirnos. Entonces sería fantástico que esto pueda ayudarles a muchos de ustedes. Gracias, que sigan muy bien y no se olviden, quédense en casa.